¿Qué es la feria? La feria nos puso en el ojo del mundo. Trajo inversión, trabajo, oportunidades. Estas oportunidades hicieron que el desarrollo arranque, los emprendimientos, la innovación, las empresas familiares, el agro, lo chico, lo grande. El mundo nos miraba. Eso trajo la feria. Visibilidad, desarrollo, modernidad, empleos. Negocios que cruzan fronteras y oportunidades para todos. Además, identidad. La feria es el reflejo perfecto de esa identidad emprendedora, abierta, innovadora y productiva. Gente de ñeque que llueva o truene, va para adelante con la sonrisa al frente, cosechando lo que siembra. Futuro. Puertas que se abren. Emprendedores que un día crecen y ayudan a otros a crecer, a prosperar. Solidarios. La hospitalidad había sido eso. Puertas que se abren y progreso que llega. Abrir los brazos desde Santa Cruz al mundo entero. Ese es el secreto. Bienvenidos. Expo Cruz. Muy buenas noches. Estamos en la Feria Exposición con la que es la línea de vehículos Beide, la marca que importamos como crado limitada aquí para Bolivia. En este caso hemos traído esta oportunidad, hemos traído un vehículo 100% eléctrico desarmado para que la gente pueda apreciar lo que es realmente, lo que lleva por dentro. Un vehículo eléctrico. Ya que hace una tecnología nueva en la región, hay muchas dudas, muchas consultas, mucha incertidumbre en lo que realmente viene un vehículo eléctrico. En este caso lo que podemos ver en pantalla es el tema de la simplicidad de funcionamiento que tiene un vehículo eléctrico. Básicamente se limita a un motor, un equipo de control y una batería. Ya descarto muchos componentes que son normales en un vehículo convencional como es aceites, filtros, correas, bujías. Todos estos componentes que están sujetos a temperatura, degradación, rozamiento, desgaste, ya no están presentes en un vehículo eléctrico. En el cual se limitan las piezas móviles a lo que es un motor. La gran ventaja de un vehículo eléctrico es el tema que yo puedo hacer la carga en mi domicilio. Para los desplazamientos rutinarios, diarios, un cargador tipo domiciliario es por demás suficiente para cubrir esta necesidad. Todos los vehículos vienen incluidos un cargador de 7 kilovatios que va a poder realizar la carga de un vehículo desde las 5 hasta las 10 horas dependiendo del tamaño del vehículo y del tamaño de la batería. Bueno, en este caso estamos con el modelo más chico que es el L1, es un City Car, un vehículo para 4 pasajeros. Que ya pese a sus reducidas dimensiones tiene una batería lo suficiente para brindar 300 kilovatios de autonomía. De ahí tenemos lo que son HIGH-LAP SUVs que ya están por los 400 kilovatios de autonomía. Y la vagoneta más grande que tenemos es la TANK con una autonomía de 500 kilómetros. De igual forma dentro del segmento tenemos lo que son los vehículos utilitarios para transporte de pasajeros, bienes y mercancías. Bueno, vamos a ir desde los 26 mil dólares hasta los 78 mil dólares. Si bien los vehículos eléctricos presentan un precio comercial mayor al de un vehículo convencional, esta diferencia se ve amortizada o atenuada con lo que es el ahorro que voy a tener en energía. Y el mantenimiento. No solamente lo podemos cargar en casa, se están creando fundidores también en Santa Cruz. Sí, sí. Ya hay una infraestructura que se está consolidando en el país. Actualmente la infraestructura instalada por el Estado es completamente gratuita. Y hay instituciones privadas que están dedicando ya a instalar sus equipos para brindar el servicio a sus usuarios o clientes. Dado que hemos visto que el vehículo tiene una simplicidad operativa, tengo muchas menos piezas móviles. Hay menos piezas que tengo que cambiar, menos piezas que están sujetas a un recambio. El tema de la batería, como lo comentaba, es una batería de muy larga duración, en la cual básicamente el usuario no va a tener que preocuparse por este cambio durante el tiempo de vida útil del vehículo. Este es un SUV, es un vehículo mediano. Tenemos un vehículo más grande que este todavía. Como creado, estamos presentes a nivel nacional con todo el soporte técnico y comercial que la familia Oleana merece. Todos nuestros vehículos actualmente cumplen de igual o mejor forma lo que brindaría un vehículo convencional. Es decir, van a buena velocidad, van superando 100 km por hora, son vehículos que tienen aire acondicionado, vehículos que tienen bolsas de aire, cómodos asientos, un desempeño en carretera bastante adecuado, suspensión. No tienen nada de menos que un vehículo convencional. Y en términos de durabilidad, está más que comprobado que son vehículos bastante duraderos. En el caso de BID, garantizamos en nuestras baterías 8 años o medio millón de kilómetros de durabilidad de la batería al 80% de degradación. Y en términos de qué le puede afectar, un vehículo eléctrico no se ve afectado por la altura, no se ve afectado por la temperatura en gran medida. El tema del agua, que es muy común aquí, el tema de las inundaciones, no pasa nada. Son vehículos que están preparados para soportar hasta 8 metros de columna de agua encima de ellos. Este vehículo, el BID, el modelo Yuan, tiene una pantalla giratoria de 17 pulgadas, en la cual podemos hacer vertical, horizontalmente. Y aquí podemos manejar directamente todo lo que es radio, tiene el CarPlay, no tiene caja, directamente solo es poner R de retro, P de parqueo y la D directamente solamente aceleramos y listo. Como podrán ver, el vehículo está encendido, yo estoy acelerando y no se escucha absolutamente nada. En el tablero tenemos lo que, bueno, ahorita no le puedo mostrar, pero cuando acelera, ahí mide los kilometrajes y podemos ver la batería, aquí nos dice que tiene un 59%. Entonces, cuando ya está por el 20% o el 10%, es que necesita que tenemos que enchufar el cargador. Para el encendido del vehículo, solamente es con el control, obviamente este control para pegar y despegar las puertas y tenemos que tenerlas cerca, apretamos solamente el freno y apretamos el botón Start, Stop y como podrán ver, ya funciona, está encendido. Ahora, para partir, lo único que hacemos, aquí tiene R de retro, N de neutro y P de parqueo. Cambiamos ahí y ahí es como que ahí vamos a partir. Solamente movemos la palanca. Ahí, de retro, podemos ver que tiene cámara de retro. Aero acondicionado, virus eléctrico, cargador portátil de celular, que aquí les voy a mostrar, lo pone directamente aquí, el celular carga, no hace falta conectar. De todas maneras, tiene dos puertos USB acá y ahí, parqueo. Tiene el modo económico, economía, apretamos aquí el modo Sport, que es para que el aceleramiento vaya más fuerte. Aquí, de cuestión del aire acondicionado, aquí para las luces, también el control de las luces. Y este es el freno de mano que no tiene, como los otros vehículos, solamente se aprieta y ese sería el freno de mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!